Bueno, vamos a arrancar por la actualidad antes de recibir a Bosi, porque hay un anuncio que está sacudiendo a España. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este miércoles que va a reflexionar. ¡Reflexionemos! Reflexionar, es la palabra que usó, sobre su permanencia en el cargo. ¿Por qué? Y que va a comunicar su decisión el próximo lunes. Y pregunta acaba, ¿por qué? Estamos a miércoles. Porque la justicia acaba de anunciar una investigación contra su esposa, doña Begoña Gómez, por algún asuntillo turbio. Básicamente corrupción. Fuerte. Fuerte. Pero, pero, vamos a hablar, esperen, esperen. Vamos a hablar con Fernando Sánchez, que es el director del Observador de Madrid. Ahí está, no sabía si estaba ya conectado, pero está Fernando Sánchez, creo que nos escucha. Y bueno, estás en España, estás en Madrid, Fernando, y supongo que estarás tan conmocionado como Europa, y ya a este punto el mundo entero. Contanos, ¿cómo estás, Fer? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y la verdad es que sí, hay un poco de conmoción en España, en Madrid, y en el resto de las ciudades, con la medida que tomó Pedro Sánchez. Lo que pasa es que uno, Marina, vivió en Argentina, ¿no? Claro, sí. Y está todo el tiempo consustanciado, como estoy consustanciado con la Argentina, y a nosotros en la Argentina no nos sorprende nada, porque esta es una jugada, es una argentinada total de Pedro Sánchez, que recibió hoy una noticia, que fue que el juez abrió una diligencia judicial contra la esposa, la esposa de Pedro Sánchez se llama Begoña Gómez, es una consultora, y que ha hecho trabajos de intermediación para empresas. Bueno, la empezaron a investigar, y hoy el juez decidió que tenía que abrir una diligencia, una causa judicial contra ella, lo cual fue un golpe durísimo para Pedro Sánchez, quien resolvió hacer esta jugada. No viene bien, Pedro Sánchez tiene muy finita la mayoría con la que consiguió ser investido presidente, acá es el sistema parlamentario, entonces... De hecho no fue quien sacó más votos en la elección general, le costó formar el gobierno, tuvo que transar un montón, vender medio que... Hasta con los independentistas catalanes tuvo que arreglar. Exactamente, exactamente. Salió segundo en la elección detrás de Alberto Núñez Pecó, del Partido Popular, y arregló primero con los independentistas catalanes, y después con Bildu, que es el partido vasco, que fue la revelación el pasado domingo en la elección del país vasco, porque es el más cercano, el que no reniega de los crímenes de ETA, de alguna manera, digamos, el que es más cercano a quienes integraron ETA y tiene liderazgos, e incluso ha tenido algunos candidatos que estaban denunciados penalmente, investigados por delitos cometidos por ETA, algunos directamente crímenes, y en la elección comunitaria del año pasado tuvo que hacer renunciar a algunos candidatos por esa razón. Bueno, con esos dirigentes había negociado Sánchez para poder ser investido presidente, en lo que acá en España le llaman un Frankenstein, ¿no? Sí, claro. Arreglar, armar un Frankenstein político para poder seguir siendo presidente, y hoy le apareció esta denuncia, y la reacción de Sánchez fue, bueno, me voy a tomar... Reflexionar. ...unos días. Exacto, hasta el lunes, y el lunes decido si renuncio o sigo. Acá en España hay elecciones el 12 de mayo en Cataluña, y hay elecciones en junio para las legislativas europeas, con malos pronósticos en las encuestas para el socialismo y para Pedro Sánchez, con lo cual, bueno, todo eso tiene que ver con esto. Algunos, y te digo, más que algunos, ¿no? La mayoría cree que puede ser un acting diciendo, bueno, se va a hacer victimizar, se va a hacer una moción de censura, como se llama acá, cuando censuran a un presidente, y hacerse votar, tendría que hacerlo el 30 de mayo próximo, hacerse votar en esa moción de censura, y lograr que la mayoría diga, no, que siga a Pedro Sánchez, que al final no era tan complicado lo de la esposa. Bueno, esta es un poco la jugada de Pedro Sánchez, que es un dirigente muy acostumbrado a las maniobras inesperadas, sorpresivas, para mantenerse en el poder, considerado una especie de genio en esa materia, porque siempre logra salir bien parado. Claro, claro, y digamos, si uno piensa en cuál es su plan ulterior, ¿él cree que podría ganar esa votación cuando se presente la moción de censura? ¿Y está especulando con que haya una suerte de operativo clamor? ¿O tendrá en esto la coartada perfecta para irse de un gobierno debilitado? ¿Cómo lo ves? Claro, operativo clamor no va a haber, porque no es un dirigente popular, no está en el pico de su popularidad. Es como si Alberto Fernández hubiera pedido un operativo clamor en el tercer o cuarto año de su gobierno, no lo hubiera conseguido. Sí lo que puede conseguir es un operativo clamor de todos los funcionarios y dirigentes que dependen de él, que tienen un cargo o que tienen, no sé si les suena el tema de la casta, pero por eso digo que es muy argentino todo el episodio, porque los dirigentes que dependen de él seguramente se van a broquelar y lo están haciendo ya en estas primeras horas alrededor de Pedro Sánchez diciendo no, tiene que seguir, es un gran presidente, hay que seguirlo. La verdad es que está muy complicado, lo de la esposa es muy complicado porque ha hecho gestiones para empresas importantes, una es Ere Europa. ¿Y ahí cuál sería el cargo? ¿Tráfico de influencias? ¿Uso de información privilegiada? ¿Cómo queda encuadrado en términos penales? Sí, lo que se considera es justamente la supuesta intermediación a favor de empresas, cosa que no lo puede hacer. Es legal. Esa es la imputación que está en marcha y la verdad es que ha habido algunas empresas que se vieron favorecidas que ella, porque aparte ella hacía ese trabajo antes de que Sánchez fuera presidente. Fernando, te puedo hacer una pregunta porque vos hablabas de esta cosa medio como se argentinó todo. Acá llega una noticia recién ahora de hace una semana que es que un bailador llamado Rafael Amargo salió de la cárcel y cuando le preguntaron qué onda, la fiscalía, que no sé qué, dijo la verdad, yo tengo un tema que es que el pibe que vivía en casa trabajaba como escort en un sauna de prostitución masculina del padre de la esposa del presidente Pedro Sánchez. ¿Eso impacta, no impacta, suma o es mugre nada más? No, la verdad es que fue muy divertido lo de Rafael Amargo, aparte en la Argentina lo conocíamos a la calle corriente. Hizo teatro, estoy a decir, no sé si estuvo, no me acuerdo si en el Ópera o en el Rex, pero muy famoso Rafael Amargo. Totalmente, totalmente, gran bailarín, gran bailador flamenco, gitano, bueno, fue por temas de drogas, fue a la cárcel y salió con esa declaración que vos decís. Y lo tomaron más las redes sociales, no lo tomaron los medios tradicionales, pero fue una alerta, una alerta diciendo, bueno, muchos no lo quisieron tomar demasiado en cuenta, era un hombre que salía de la cárcel. Sí, se enfrenta a una oposición de condena de nueve años. Claro, claro. Totalmente. Pero la frase era fuerte. La verdad es que tiene dos problemas, y yo te digo, tomen en cuenta esto porque es importante. Uno es el de Begoña Gómez, que es la esposa, que el tráfico de influencias es lo que se investiga en esta causa que empezó a correr hoy. Y la otra, la otra es que algunos dicen que es la verdadera razón por la que Pedro Sánchez está viendo si le conviene o no seguir en el gobierno, que es que se retomó también hoy la causa que se llama conocida acá como Pegasus, que es escucharon a un sistema de escuchas para dirigentes, y sobre todo escucharon a el gobierno de Marruecos, con lo cual hubo un conflicto diplomático con Marruecos, retiraron a los embajadores. Sí, sí, una causa de escuchas ilegales. Sí, 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 la recuerdo perfectamente. Ahora se reconciliaron y hay quienes dicen que en ese sistema de grabación de conversaciones telefónicas y todo, Sánchez está complicado, está muy complicado, y el retomar la causa judicial también por ese tema es otro frente judicial que va a tener que enfrentar. Está complicado. Pedro Sánchez más allá de que va a intentar va a intentar hasta último momento hacer una voltereta para tratar de ser ratificado en el poder y seguir, acá le dicen el perro Sánchez en vez de Pedro Sánchez, el perro Sánchez porque siempre ha jugado a cara de perro y siempre le ha salido bien, siempre le ha salido bien y ha terminado al frente del gobierno de España. Veremos cómo le va en esta, la tiene difícil. Veremos, al mejor cazador se le escapa la liebre. Gracias, Fernando González, un lujo tenerte, un placer. Abrazo a ustedes. Gracias. Era Fernando González, director del Observador desde España.